Shalom en esta lectura semanal Rastafari no me acuerdo cual es 52 acaba de ver la nota 52 y fue es titulada y fue y fue Moisés algo muy curioso dice Moisés tengo 120 años ya no estoy para entrar ni para salir voy a poner a Josué ya estuve ya me voy ya me dijo el más alto que yo no voy a cruzar el río ya hasta aquí y me puse a pensar y su majestad imperial dice yo soy un hombre soy mortal y seré reemplazado por la siguiente generación se escuchó muy semejante a lo que dijo Moisés Moisés ya tengo 120 años estoy cansado ya no estoy para andar entrando y saliendo ya o sea se tienen que encontrar en el espíritu en otras palabras o sea el más alto ya me dijo entregarle tu autoridad a a Josué ya estuvo yo no voy a cruzar el río y otra cosa curiosa es de que eh el lugar donde donde se supone que Moisés debería estar enterrado la tumba si es que murió y sabemos que no fue así porque lo vemos en el Nuevo Testamento en ese en el monte de la transfiguración así es de que sabemos que no murió pero en ese tiempo pues solamente desapareció nadie sabía donde estaba su donde fue enterrado donde cayó nadie sabía de esto y algo que dice muy curioso el libro de autonomía o antes de que finalice dice que algo por el sentido de que su fuerza natural jamás fue habitada o disminuida algo por ese sentido y si leiéramos bueno no sé si hay una copia en español de la biografía de su majestad imperial Haile Selassie I mi vida y el progreso de Etiopia pero en la introducción de que hace Edward Ullendorf que de hecho es quien tradució el trabajo y lo anotó dice algo muy curioso que como Moisés fue en el Antiguo Testamento es la ocasión con su majestad imperial y disculpen no nos acordamos exactamente vamos a hacerlo mejor por decir lo que es correcto lo vamos a revisar ahorita no tenemos el material aquí así es de que si decimos algo no muy correcto lo vamos a corregir de inmediato pero señala Edward Ullendorf que así como Moisés es su majestad imperial en que a la edad a la cual tenía cuando los itiopes lo traicionaron que su fuerza no había disminuido su fuerza natural no había disminuido y su lugar de de descanso nadie sabe al día donde se encuentra lo han enterrado dos tres veces le han hecho no se cuantos funerales en una situación que los huesos están muy grandes que no podría ser nunca enseñaron ninguna evidencia a los quien acusan de haberlo matado dicen que no quienes dicen que esto dicen que el otro o sea nadie realmente no se sabe unos hasta quisieron insultarlo insultarlo diciendo que que encontraron los huesos debajo del excusado en el palacio algo por ese sentido una locura pero pues la gente habla y que hablen que al cabo que así sea de hecho que sean perdonados no saben una semejanza con Moisés ahora algo interesante acerca de los ciento y veinte años buscamos la traducción en el hebreo para ver qué más o menos a ver qué decía nos dio curiosidad siendo que pues ya sabemos que mil ochocientos noventa y dos el nacimiento del el niño a quien da reverencia al dos mil doce son ciento veinte años y encontramos que dice algo que Bain se usa cuando dice tengo ciento veinte años de edad así creo que la traducción era meie 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 es cien es rin es rin veinte shane shane año que es en relación a la palabra shana así es de que rosh ha shana rosh la cabeza ras ha de shana del año entonces ehm maí maí es rin shane vein y se nos hizo muy curioso porque vein es hijo y pues puede ser general o sea no 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 recuerdo si puede ser generación pero pero pues ahm se nos hizo curioso o sea soy el hijo de los ciento veinte años o sea no sé algo muy sospecha y nos llevó al a el otro lugar donde sabemos que se hablan de estos ciento veinte años que es el libro de génesis capítulo seis verso tres de hecho vamos a buscarlo eh dice así bueno es muy importante leer el contexto así es de que capítulo seis desde el primer verso y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas viendo los hijos de dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron se mujeres escogiendo entre todas y dijo jehová yahweh ex de haber no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días ciento y veinte años y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que entraron los hijos de dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre no sé por qué pero me da la impresión de que esto de que los hijos de los de hombres no bueno es una opinión y no no es para suponer nada pero estos de muchas iglesias y casarse con uno con el otro y pues la apostasia apostasia de el estado apostata de la iglesia etíope que la cual por un tiempo fue fiel y verdadera pero bueno continuando el tema para no desviarnos el verso 3 y dijo Yahweh no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días ciento y veinte años no estábamos ni buscando lo que se nos dio por revelación pero algo muy interesante primero vamos a el verso en el en el hebreo porque estoy muy desconforme con la manera en que lo traducieron y aunque me encuentre en una dificultad de explicándolo en el espíritu lo sé que no puede ser así como se escucha porque la palabra viviente es verdad y la vemos y ha sido manifestada pero quien ha creído nuestro reporte a quien se le ha enseñado la obra la mano de Yahweh de Xavier Jehová así es de que Yahweh Amar Jehová habló dijo eh veamos aquí vamos a tratar de alinearlo con lo que es este el español y dijo Jehová Yahweh Amar eh no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Ruach el espíritu su espíritu Olam para siempre Olam Olam es es decir lo que es escondido en tiempo largo tiempo eternidad más antiguos tiempos antes de la creación incluso así es de que tenemos Yahweh Amar Amar Ruach Olam mi espíritu no siempre aquí dice en el español para siempre no contenderá es decir no para siempre contenderá no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Ruach Olam espíritu para siempre Din que viene siendo regla mandar subjuzgar y subyugar pero es juzgar o defender así es de que no creo que la interpretación es se equivoca aquí eh Din se puede utilizar en la forma de 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 como dice aquí mandar o una regla sobre algo regular algo o sea esforzarlo su juzgar o subyugar pero yo estoy seguro porque se ha manifestado en el espíritu viviente que la palabra debe de ser interpretada de que no es de que es de no contenderá sino que sino que desde siempre defenderá y el Olam también lo usan en el sentido negativo o sea como diciendo así como eternidad es para siempre aquí lo utilizan como no siempre y le le agregan un una un elemento negativo así como a la a Din a la contención la contención no es en el sentido de contender porque estás batallando esforzándote para esforzar a alguien a la fuerza eh hacer algo sino defender contender contra quien contra aquellos quienes quienes están eh se podría decir o sea defender la causa del hombre no no al contrario como se escucha de de traer causa contra el hombre que es muy distinto y este es un gravísimo error y vamos a explicarnos eh con bastante claridad estoy seguro y y justificarnos en en el espíritu viviente de la palabra que no miente la letra no es más que algo muerto pero Yahweh Jehová le ha dado vida a su pacto y se nos ha revelado en su majestad imperial alias el ase primero no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre más bien mi espíritu siempre defenderá o contenderá contra aquellos quienes están contra el hombre o sea no es no es que el espíritu esté contra el hombre defiende al hombre muy distinto muy distinto a lo que se escucha aquí continuando dice dice bueno no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre desde siempre mi espíritu está con el hombre defendiéndolo está ahí para para contender con lo que se opone al hombre juzgar en defensa del hombre no no juzgar en contra del hombre continuando dice porque ciertamente él es carne mas serán sus días ciento y veinte años ahora aquí está lo interesante dice porque ciertamente él es carne pero no no traducieron una palabra muy importante y aquí es donde por esta misma acción damos gracias al más alto que en este momento se nos ha ya lo sabíamos pero no no reconocimos que esto es evidencia para para ir al para para demostrar que lo que han dicho anteriormente es es un error porque todos dicen que esto habla de dios que va a estar ciento veinte años en la tierra algo por ese sentido todos saben que todos interpretan esto de que dios también es carne esto no nadie lo lo no lo 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 contiende o no hay contención en esto nadie pelea contra esto y de hecho el hecho que nadie pelea contra esto entonces porque íbamos a nosotros suponer que el espíritu de dios iba a estar en contra de él mismo si él mismo es carne o sea no más no puede ser así es de que continuando ya tenemos más claridad y más más fuerza que nos sostiene en nuestra posición acerca del tema porque ciertamente él es carne en el hebreo encontramos de hecho que ya sé lo que dice vamos a adelantarnos a otras notas que tenemos acá dice ruaj o lam din adam adam el rojo o el sangriento el culpable por su caída o el rojo porque adam en rojo no solamente porque fue creada de la tierra roja y es de un color tipo como tierra como moreno como café como negro rojo en unos casos pero por la vergüenza de su cara en el que cometió el más grande error la sangre que causó a nosotros porque por su caída todos murimos pero el más alto ha proporcionado a jesús cristo a través de si por uno todos caemos en uno todos somos resucitados revivificados vivificados entonces dice adam gam a ver que tenemos en el español dice porque ciertamente él es carne porque ciertamente él es carne veamos aquí que utilizaron de hecho el hombre sería la traducción de de adam porque ciertamente él es carne ciertamente ni siquiera debería de estar ahí adam gam gam es también o igual él también basar basar es carne porque también es carne exterior mente hablando de la piel de la carne pero en el hebreo encontramos shagak después de eso quien se ha ido quien se ha desviado quien se ha ido en otro camino quien se cayó quien se quien se se perdió porque esa palabra no no traducieron el dios no se aunque se haya manifestado en la tierra él no se perdió está hablando de que aunque está diciendo jehová dice habló diciendo mi espíritu siempre defenderá o este o presentará la causa defenderá la causa de adam de adam aunque haya caído aunque se haya perdido porque él también es hombre porque jesús cristo así como en estos tiempos su majestad imperial se la hace primero han tomado en ellos la humanidad y tienen compasión que al caos han han vivido la experiencia y se nos y saben lo que se siente saben que no es fácil muy diferentes o sea esto es algo grandísimo tanta gente que tiene pensamientos erróneos de esto y pues bueno y continúa diciendo esto es lo que creíamos que iba a ser lo más importante pero pues a ver qué sucede porque sus días más serán sus días 120 años yom días mea 100 eshrim 20 shana año yom mea eshrim shana ahora aquí es donde encontramos algo muy muy interesante yo voy a presentar que esto significa lo que estoy a punto de decir y ya lo hemos dicho con con todo lo que explicamos pero para aclararlo más es bueno y esto es su majestad imperial lo pueden ver en en youtube lo pueden buscar hay bastantes videos ya hay traducciones al español con letras en español es bueno que usted es que ustedes que usted está aquí para grabar esta imagen de mí en mi jardín es como decir para grabar para testificar para ver con todo anteojo con todo con toda cámara la imagen de Dios en el jardín de Dios de su palacio en su reino en Addis Abba la nueva flor o sea que qué tanto más debemos decir gente que ve esto en todo el mundo se dará cuenta de que incluso en el siglo 2000 con la fe coraje y una causa justa David todavía le ganará a Goliath el contexto de Génesis 6 1 2 3 4 y no sé hasta dónde habla de gigantes y aquí dice que mi espíritu se esfuerza contra el hombre no su espíritu siempre está con el hombre aunque Adán sea perdido porque él también es hombre y sus días serán 120 años realizarán que incluso en el siglo 2000 David todavía le ganará a Goliath David David viniendo no con fuerza pero con el espíritu del señor derrotando al gigante su majestad imperial no con armas no con la no por la fuerza del hombre pero por la voluntad el espíritu que es Dios entró de nuevo victoriosamente a reposeer su capital de digo a reconquistar su imperio y tener un momento de comodidad en su jardín de Addis Abeba y testificar a todos que con fe coraje y una causa justa incluso en el siglo 2000 David todavía le ganará a Goliath ¿por qué? porque el espíritu de Dios está en nosotros sean de buen ánimo sean de valentía de coraje que al cabo él pelea por nosotros y destruirá tus enemigos y desde ese entonces su majestad imperial reinó en paz Jerusalén vamos a entrar un poco más en detalle todavía vean aquí cómo cómo funciona la matemática del más alto y su palabra Yom Yom en este contexto aplica apropiadamente al nacer el día de nacimiento también puede significar el reino de un rey celebración la inauguración ahora el Blue Letter Bible Dictionary en el internet que nos ayuda con el hebreo al inglés cuando ese programa bueno no es el programa de hecho creo que utilizan unas escrituras que habían sido compuestas no estoy seguro de los detalles pero quien haga compuesto la concordencia del hebreo en sus notas cuando hay una dificultad de entender el hebreo siempre utilizan una palabra ya sea en el que es o en el Amhárico y en este caso Yom presenta una palabra muy interesante que dice Mewael no pudimos encontrar muy muy precisamente algo exacta con exactitud en semejanza pero basando a lo que a lo que sí nos proporcionan las las definiciones de lo que es Yom pudiendo aplicar al nacimiento el día del nacer porque es día pero un día de nacer también puede ser es muy posible que es en relación a Meweled que es el traer al frente el cargar como si un embarazo el entregar como si partir cuando una mujer entrega al bebé pues o sea lo da que en el hospital ya sea en un hogar como sea o generando nacer y también pues y esta palabra es en relación a Meweled que es el ser nacido nacer y tenemos Meweled descender genealogía historia y ahora mea mea significa cien podría ser un centenario un cien es la palabra hebrea para veinte pero vean la relación al Amhárico Asherah Asherah es diez en Amhárico Asherah 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 Siment Asherah Zeten y Haya Haya es veinte así es de que dijimos diez once doce trece catorce cince Haya veinte en el hebreo encontramos que eshrim es veinte Asherah es 10 En Amhárico Im sabemos que es el plural Elohim, dioses Siempre que en el hebreo encontramos que la palabra finaliza con un im Le da el sentido de ser dos Plural Así es de que Asherahim, Asherim Dos veces el 10 Es 20 Y no solamente 20, pero puede ser el No sé cómo se diría, pero cuando el 20 Si, la mera verdad, olvidamos y lo buscamos en un libro que traduce al español Pero 20 y el 20, algo así, algo por ese sentido Como decir, no centenario Cientés Veintés, no sé si algo así, algo por ese sentido No estoy seguro Pero, o sea, vemos que cuando hay números en las lenguas antiguas Aplican Fórmulas matemáticas Para que den el resultado De hecho, esto Ahorita que recuerdo Lo expresa El diccionario Del hebreo Al inglés Los números pueden tener diferentes proporciones Y deben de corresponder a La relación Que más bien Aplique Al conteo Y para agregarle eso es Shana Shana un año Y un año Es un Un curso De un tipo A ver, ya lo olvidamos Shana El conteo El curso De una matemática previamente Resultando Algo por ese sentido Decía El diccionario En el Blue Letter Bible Dictionary Ya perdimos el pensamiento acerca de lo que íbamos Pero bueno, para finalizar O sea El día Cien Veinte Veintésimo Esperemos que llegue cerca Esa Bueno Vamos a continuar Veinte Año La calculación para dar al año Es previamente Formulada En el cien Y en el veinte El día Es cuando se va a manifestar esto Cuando nace Cuando trae al frente El día del nacimiento No solamente En mil ochocientos noventa y dos En el nacimiento De El niño A quien da reverencia El H.T. Ferry Y correspondiendo a los ciento veinte años Que nos dirigen al dos mil doce Pero también Que como habíamos dicho Incluso en el año dos mil En el siglo dos mil David Todavía le ganará A Goliath Entonces encontramos Que incluso en este día En el cien En el siglo Cien años Son un siglo Veinte 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 por Cien Son dos mil La palabra cien Me ha Nacerá Bueno, yo El día nacerá En este día nacerá O nacerá O nacerá En el día Del siglo Dos mil De hecho En el inglés Se dice Twenty Century Veinte Veintésimo siglo Al revés Al revés Pero la misma Significancia Y nacerá Vendrá al frente Esa mujer Dará luz Al niño Y esto lo encontramos En el libro de revelaciones Creo que Capítulo doce Si no estoy equivocado En el año dos mil Y incluso en el año dos mil David Derrotará A Goliath Porque aunque Él también es hombre Y él será Replazado O sea Y es mortal Él será Replazado Por la siguiente Generación Que nosotros Nacemos De esto En el espíritu Y sabemos Sin duda Que aunque Es hombre Y es mortal En el espíritu Vivimos para siempre Siempre hemos sido Somos y seremos Y Con Fe Coraje Y la causa Justa Él siempre Defenderá Nuestra causa Y ahora se nos viene a mente Otra cosa que dice Su majestad imperial En la intervista Con Con Lutheran interview Con Oswald Con el doctor Oswald Dice Yo pienso que El Todopoderoso Viene a todos Quienes se encuentran En dificultad Aunque el hombre Haga caído Aunque el hombre Se haga desviado Y se haga perdido El espíritu Viene a la asistencia De aquellos Quienes se encuentran En 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 Dificultad Viene A defender La La causa Si es que es Justa Y si es que Es en fe Y presentada Con una valentía Con un coraje Shalom Con un coraje